... Pero esto es esencial, porque si en cualquier edificio no hay cimientos, no vamos a ningún lado. Y eso es importante. Podemos jugar, podemos recrear, pero esto ha sido posible gracias a alguien y gracias a que existe una metodología y un trabajo para luchar al centro. En este encuentro planteamos que la idea clave también es enredar y queremos que se valore también la idea de enredar a través del arte. Y en el fondo, enredar a través del arte también es transformar y generar cosas nuevas. Lo he montado sobre otra presentación, pero los contenidos son los mismos. Como se ve hablando. Todo esto lo vamos a colgar luego, en la huella os vamos a mandar la información. Entonces, se ve mejor, ¿no? No hace falta que lo podáis tener, ¿vale? Pero lo que se pretende es formar y capacitar y dedicar de recursos a todos los que estén trabajando sobre lo que es una... Ah, vale. Sobre lo que es una metodología activa. El programa Muse es un programa, pero también es una metodología de intervención, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de lo que es la metodología más allá de lo que es el programa, ¿vale? Entonces, otra idea que quiero lanzar y luego vamos recopriendo es... Tenemos en marcha, y algunos estáis colaborando, en la actividad esta de cortos para no cortar los derechos humanos. Hemos dicho, y tenéis en todas las programaciones en los centros, esta idea de un proyecto solidario. Los centros nuevos todavía no saben que son los centros solidarios, pero yo creo que es fácil de tener presente. Y con la idea de cortar, para no cortar los derechos. La idea no es que no hagan los artistas museos y audiovisuales. La idea es que seamos capaces de trabajar con los niños y niñas, lo que son ODS, y lo que son todo el tema de Agenda 2030, y que ellos tienen sus propios documentos, sus propios cortos. Entonces, hay algunos artistas que... Hay una institución que nos ha mandado como 15 o 20, que es estupendo. Nos gustaría más si de un instituto nos mandaran los chavales 15 o 20 vídeos que ellos hubieran hecho. Porque al final no se trata de que lo hagamos nosotros, sino de ser capaces de hacerlo a otros. Dicho esto, Blanca, felicidades por tu trabajo, porque acaba de llegar, no es de audiovisual, y ha hecho el esfuerzo. Lo digo también porque hay muchos que dicen, yo no sé, no puedo querer el poder, y es importante para que nos encuentren, ¿no? Para... Y ahora ya entramos, que los cartelos son dos actividades. Esto va a ir muy rápido. El museo, y lo habéis dicho esta mañana, arte para transformar, pero transformándonos. Si yo en el proceso de educación y en el proceso de trabajo no soy capaz de transformarme mientras estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo museo. Organizar una fiesta de fin de curso, organizar los carnavales, preparar el festival de Navidad, que me mandáis fotos y vídeos de festival de Navidad con los boletos y tal, eso no es museo. Disculpadme, esas son las cosas específicas del centro que corresponde. ¿Que puedo hacer un carnaval museo? Claro que lo puedo hacer. ¿Que puedo hacer una Navidad museo? Claro que lo puedo hacer, pero en un colegio de Ceuta y Melilla, en donde la mayoría de los niños son musulmanes, pues a lo mejor eso no pasa por los utilizar todo lo que es el atrezo propio de lo que es la cultura cristiana, y pasa por utilizar otro tipo de ideas. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que buscar siempre otros recursos, otra mirada. En el fondo, es lo que estamos planteando desde el programa. Esta idea de trabajar desde las miradas, aportando otra perspectiva, es algo que ideó Yehudi, que lo ideó hace 31 años y que se está trabajando ahora en una red en 11 países. Entrar en la página web de la Fundación, enmarcar Fundación Yehudi Menuhin Internacional, y vais a poder tener acceso a eso. Pero hacerlo, no os vamos a poner un chip para saber, pero tener esa curiosidad que hacen los niños, de ¿y esto dónde está? ¿y por qué? ¿y para qué? Porque si no, convenía una formación, creemos que ya sabemos, y hay muchas más cosas interesantes que poder hacerlo. ¿Cómo podéis también acceder a ello? Si entráis en la página web de la Fundación y veis los proyectos europeos, ahí veis lo que estamos trabajando en la red europea. Podéis ir viendo. Bien, tenemos algunos trabajos muy interesantes, un proyecto que hicimos con Israel, con el Yafat Institut, sobre el tema de xenofobia, racismo y trabajar, en el que trabajábamos lo que tenemos en común las tres religiones, tenemos el programa este de pluralismo y convivencia, del ministerio de presidencia en el que estamos trabajando, también esa idea de lo que tenemos en común, más allá de lo que es la diversidad religiosa y otro tipo de programas. Y todo eso son recursos que os pueden ayudar a facilitar el trabajo. Muchos de vosotros y vosotras decís, bueno, esto ya está en Internet. Claro, pero en Internet lo primero que sale en las primeras páginas, ¿qué es? Lo que ha pagado siempre alguien. Es decir, cuando tú sabes en las primeras páginas, es o porque eres un crack y es brillante, o porque alguien está ahí todo el tiempo, ha pagado para... Nosotros os facilitamos, y esto es un tema de recursos también, una red en la que todos te lo podéis tener acceso a él. El trabajo en el programa se articula en función de la colaboración de diferentes entidades. En España cumplimos la fundación 25 años, a que en el programa MUSE estamos desde el año 96. Se firma el convenio para empezar a trabajar en el programa MUSE en el año 96, y en el último gobierno, Felipe González, siendo ministro de Educación, Jeremimo Saavedra, que ha fallecido este año, y eso es el marco en el inicio. Cuando llega Esperanza Virre al gobierno, cuando el primer gobierno de Adlar considera que este programa no se sabe muy bien cómo es, y el Júlio se reúne con ella y lo que le plantea claramente es, aquí estamos por lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común son la felicidad de estos niños y niñas. Un niño feliz es un niño que aprende, ¿vale? Si vamos a trabajar lo común, podemos trabajar juntos. Y ese es el espíritu en el que nos tenemos que mover y en el que tenemos que ir trabajando. Y esto es un enredar, por eso he planteado desde el principio esa frase de lo que estamos es enredando, y lo que todos nos estamos guiando, y es los equipos docentes guiáis a los artistas y al final termináis colaborando con ellos en muchísimas actividades. Pero los artistas también os van liando y algunos que dicen, no, yo no me muevo, yo no voy a hacer esto, terminan haciendo la actividad, o y algunos decían, con mal que bailo yo, y me han hecho bailar. Es decir, cada vez que uno da un paso fuera de esa seguridad que uno tiene y hace otras cosas, lo que está es, al final, formando parte de este equipo, ¿no? La clave para que el programa funcione es que estén los centros educativos, equipos directivos implicados, docentes, coordinadores, la figura de coordinadores es clave. Cada vez más insistimos en que hay que incorporar a las familias. Todo el mundo dice que las familias es difícil. Bueno, pero imposible, ¿no? Ya sabemos que es difícil. Y la próxima vez que alguien diga, es que con las familias no podemos hacer nada, voy a decir, pues, tendré que cambiar de colaborador. Porque eso ya lo sé. Lo que tenemos que ver es qué conseguimos. Y siempre cuento de un colegio en Extremadura que me dijo que he triunfado porque había hecho una formación, por primera vez había habido un padre o una madre, que me había triunfado. Y estaba contento. Ese espíritu de, creo que lo puedo conseguir, ahora hace que es el Antonio Machado de Mérida, de Mérida, que esta vez en el encuentro GUSEP, pues había 10 niños, perdón, 10 papás y mamás que iban con los niños. Digo que al final damos un pasito. Bueno, pues esto es el marco en el que nos movemos, ¿no? ¿Qué es clave? Que hay un convenio firmado con el Ministerio de Educación y eso nos permite trabajar todo el tema de estos encuentros de formación, nos permite trabajar también ese tema tan apasionante como es la evaluación. Todo lo que no se evalúa, se devalúa, lo dicen, pero en el fondo es evaluar no para valorar, sino para saber dónde estoy, dónde he llegado y qué puedo mejorar. La evaluación, por tanto, es un proceso continuo. Bueno, este año descansar, porque no vamos a hacer evaluación de niños y niñas a final de año, ni evaluación de familias, la hacemos cada tres años, pero sí tenéis que realizar todo el resto del trabajo de evaluación a través de los informes. Esos informes, porque José y yo hablamos con los informes, tienen vida, y algunos están saturados, porque un cole o un artista te manda un informe y te manda 20 hojas. Entonces, es un volumen para un trimestre. Y otros, que cuando ponemos esa frase de poner algo, ampliar, no hay nada. Entonces, están chupados ahí, que parece que tienen, no sé, la peste, están físicos o algo de eso. Hay que recoger datos cuantitativos, pero hay que recoger datos cuantitativos. Y eso no es, hay que, no, es sí o sí, hay que ponerlo. Y tenemos que irlo, hay algunos que incluso nos van evaluando grupo por grupo, clase por clase, nivel. Porque nosotros lo que pedimos es que en un centro se reúna todo el equipo del centro y pueda hacer una valoración del programa. Y el artista se reúne consigo mismo y va valorando. En los informes no se ponen nombres de los niños, ni se ponen nombres de los profesores. Lo que intentas siempre es ir trasladando lo que está ocurriendo y que se puede ir avanzando y cambiando. Cada vez más se incorpora el ayuntamiento, o sea, lo que es el trabajo que estamos haciendo, sobre todo porque aportan financiación, la colaboración con las diferentes universidades. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis leído la metodología MUSE, el documento que, no hace falta levantar la mano, mentalmente, yo ya veo, según me miréis, ya voy sonriendo o no, es, bueno, está bien leerlo, porque pensar que el documento original tiene 31 años y hace 31 años esto fue una cosa muy innovadora. Hoy en día hay muchas cosas que ya estamos trabajando, pero también tenemos que sacar pecho para decir, cuando nadie hablaba de inteligencia emocional y cuando nadie hablaba de estas cosas, y nosotros ya estábamos ahí enredando con que en el aula, en el horario lectivo hubiera artistas. Y en fin, eso parecía que era una cosa poco seria. Poco serio soy, ya los habéis visto. Pero ser serio o no serio no significa que no seas capaz de transformar, educar y modelar. Bueno, pues ahí tenéis un poquito algunas de las cosas que hemos planteado. Para los nuevos, básicamente, que tiene que estar incluido en la PGA, que tiene que aprobar el claustro, que hay que informar al Consejo Escolar, que algunos se os olvidan, pero no los informáis, que está bien informar al inspector para que no diga que no entiende esto del MUSE, cómo afecta a los procesos educativos, pensando que es el juego del MUSE. No lo hemos puesto en los juegos que vamos a hacer estos días, porque, digo, algunos que se quedan con esto de que MUSE significa música en Europa, y es una idea de la música como lenguaje universal para irlo trasladar. Pero bueno, esto es real, una anécdota de la Comunidad de Madrid de un... Es importante que informéis a los alumnos. El primer día de clase tenéis que decirles a los chicos quiénes sois, qué hacéis, y lo que va a hacer el MUSE. Porque los chavales les dan todo hecho. Y ahora viene este, las matemáticas, el otro y tal. Bueno, y estos son personitas, y también es contable, yo vengo del MUSE y les contáis lo que es el MUSE. Es decir, que no es que en la primera sesión le digáis quién era el Ejud y esto, lo otro. No, es que ellos tienen que saber lo que vas a ir haciendo. Porque es pequeño, pero de muchos de ellos yo creo que aprovecharíamos mucho de su madurez. Bien, este año la idea fuerza es miramos el pasado para construir el futuro. No nos vamos a detener mucho en esto, pero nosotros hemos planteado 25 retos. Bueno, no sé José, pero algunos de ellos yo todavía no los he visto en las programaciones. Entonces es, nos quedaron 25 retos en el libro, de verdad, que estupendos. Cuando hemos comentado todos nos dicen, qué guay. Y ahora es, bueno, ¿qué se está haciendo con esos retos? Porque esos retos están ahí diciendo, a mí no me ha cogido nadie. Entonces es, ¿cuántos en los coles, sobre todo los que tenéis, bueno, todos, habéis abierto un rinconcito que pone el rincón MUSE y contáis que ese MUSE, ¿cuántos de vosotros estáis planteando, que no os ha llegado ninguna solicitud, intercambios de artistas entre centros? Porque lo hemos puesto que es un reto, que pueda haber un artista que está en un centro que pueda ir a trabajar en otro. Tampoco nos han llegado. Otro reto que el pobre está... José, tú si quieres comentar, te incorporas. Vale, también, en esto, por ejemplo, si hay colegios que lo han hecho, hay colegios que se están llamando unos a otros y están, me voy con un aula a dar una sesión MUSE en tu centro y tú vienes al mío. Y de esa forma conozco el centro, tu realidad, los niños socializan de otra manera y más o menos son a veces centros distintos con perfiles familiares, étnicos, diferentes. Se ayuda a romper estereotipos, que en algunos municipios lo tenéis más bien fácil porque ya hay una comunidad como muy potente para hacerlo. Vale. En algún centro también, alumnos de sexto, alumnos de bachillerato, que vayan a dar sesiones MUSE a los de infantil. Que todos los profesores de los colegios infantiles nos dicen que yo quiero sesiones MUSE, pero ya sabéis que en el MUSE no entra infantil. ¿Por qué no entra infantil? Porque los profesores de infantil ya son muy MUSE. Es cierto, trabajan con la pedagogía muy en la línea, por un lado. Segundo, porque los niños cuando llegan con tres añitos, lo que necesitan es fijar un referente. Si tienen el maestro y el tutor, los tenemos todos como muy dispersos. Y por eso se considera en la metodología que se entra con seis años y a partir de ahí se crece por secundaria. Pero si tenemos chavales que son ya monstruos, como artistas, en el que es el desarrollo también del trabajo en el programa MUSE, pues algunos lo que están haciendo es que van a dar sesiones MUSE a los niños. No os van a quitar el trabajo a los artistas, pero es muy bonito cuando un chaval, sobre todo chavales de institutos, también. Yo solo he hecho, por ejemplo, el CEI Perú en, perdón, el Cal Mayor, que es el Perú en Barcelona y con muy buenos resultados. Y hay niños de quinto y sexto que están dando sesiones MUSE a los papás. La verdad es que dan mucho juego. Y este último San Jordi, pues estabas viendo que habían ensayado en casa con ellos para que fuera un San Jordi muy participativo. Yo creo que el método de Alemano Mayor, que los habéis estado trabajando ahí en el instituto, los encuentros intercentros, todo el tema de talleres de formación conjunta entre familias y docentes. Las familias que nos dicen, cada vez que me avisen al cole, que vaya, es que mi hijo ha hecho alguna atrastada. Fijo, pero si tú le invitas a un taller en el que el taller lo da el artista MUSE y la formación se hace en las familias y los profes, estás generando un espacio diferente. Dadle una vuelta, pero suelen ser herramientas que funcionan bastante bien. El festival de corto, que lo hemos dicho, el rincón... Todos pintamos y es una propuesta que ha funcionado muy bien. Que la mayoría de los centros, los espacios, sean un poco tristes, que siempre estás hablando con el ayuntamiento porque hay que pintar los patios, que hay que pintar las aulas, que no las pinten de blanco, que preparen las paredes. Y a partir de ahí, nosotros pintamos y decoramos con el trabajo de los artistas MUSE y todos los que quieran ir sumándose. Si entráis en la página web, que me imagino que entráis, que estéis familiarizados, vais a ver algunos murales y trabajos impresionantes de este trabajo. Bueno, el trabajo entre generaciones, que no sé si algunos de los que estáis aquí ya habéis avanzado en esta idea. ¿Cómo financiar MUSE? Que a mí me parece muy bien que estéis financiando a otras ONGs, pero que nadie ha pensado financiar alguna sesión extra del programa MUSE, pues también podría estar bien que se pudiera financiar. O la campaña Enseñame África que tenemos, que algunos están financiando escuelas y como han oído que nosotros financiamos escuelas en Senegal, se han puesto a financiar escuelas en Senegal, pero no las que están vinculadas al programa MUSE. Que está muy bien y que llega, pero hombre, sería mucho más bonito si trabajáramos en esa misma ley y no abriéramos redes paralelas. Para aportar simplemente a esto de los retos también, estoy seguro que ahora que lo estamos viendo, o sea, si no ha habido un momento previo al MUSE, para sentarse y ver cuáles hemos realizado, cuáles no, estoy seguro de que muchos más de los que no me acuerdo han llegado a la programación o lo que sea, se están realizando en los centros. Muchas veces es cuestión de visibilizar lo que hacemos, más que de pensar incluso en lo que hacemos, ¿no? Es decir que estoy seguro de ello, además, 100%. Entonces, en ese caso también, pues, que llegue a la Fundación esa información para poder publicarla en la web, para que los informes a lo mejor también aparezca de que este reto no se había planteado, pero luego durante el desarrollo del curso ha surgido que si llegamos, pues, esa canción MUSE o lo que sea. Pero estoy seguro que muchas veces tiene que ver con que la información llegue y que se visibilice lo que se hace dentro de los centros, que es un trabajo maravilloso y a veces queda de puertas para adentro, ¿no? No, no, escupendo. Es el día 1 de octubre, anotarlo, por favor, en la agenda. Tenemos una cita. El día 1 de octubre, a las 13 horas, en todos los centros MUSE, tenemos una cita que es un himno con la paz, con una coreografía, estamos en el proceso de trabajarla, con una música y una letra que estamos trabajando en ello. Lo que os vamos a dar es como una base. A partir de ahí, cada uno puede añadir, complicar. Pero si algún centro es pequeño, yo no tengo profe de música, yo no tengo artista, te lo damos todo hecho en un tutorial. ¿Vale? Y luego los que quieran vayan. Pero creemos que puede tener mucho impacto y que es importante que ese día todos sintamos ese sentido de comunidad. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el día 1 es un día 1. Porque el día 1 es el primer día ya con el cambio de horario. Pero ¿por qué lo hacemos el día 1 de octubre? Porque es el Día Internacional de la Música declarado por la UNESCO a propuesta de Yehud y Melugin. Y queremos que se hagan un guiño. Si no se puede hacer el día 1, que lo podéis hacer el día 30 o el día 5. Es decir, en esa semana todo lo que se haga se documenta y al final haremos un documental del trabajo. ¿Vale? Muchos de vosotros y vosotras, bueno, vosotros pocos porque la mayoría sois nuevos, pero muchos de los juntos que llevan tiempo nos cuentan anécdotas que están ocurriendo en el centro. ¿Qué han ocurrido? Tenemos algún profesor ahora que ha sido un niño muse. Tenemos alguna persona que está ahora en la universidad en proyectos artísticos que han estado en un colegio muse. Digo que tenemos a niños que nadie daba nada por ellos y que ahora han hecho de su vida profesional que se fijaron en lo que es un artista y a partir de ahí quisieron hacerlo. Y esas cosas muchas veces lo sabéis, lo conocéis. Pues vamos a comunicarlo, hacerlo y hacer como ese histórico, ¿no? De recuperar esa memoria. Estamos intentando recuperar algunos testimonios. Sobre todo hay en el vídeo muse, que no sé si muchos lo habéis visto. El vídeo muse ya tiene como que 15 años y había uno que decía que cuando fuera mayor iban a ver cómo si se dedicaba a la política y subvencionaba el programa muse. Yo me interesa mucho ver si no ha conseguido, porque ese chaval hay que apoyarle. Si no ha reducido a sus sueños, no ve dónde ha parado. Pero bueno, en muchos de los centros que llevan tiempo estamos en esa idea de vamos a recuperar ese sentido para irlo haciendo, ¿no? Bueno, y estamos con esa labor también apasionante que es recuperar lo que son vídeos y fotos de los primeros años, porque vamos a hacer un vídeo documental de cada una de las comunidades autónomas. Estamos intentando recuperar, por ejemplo, en Asturias, del primer colegio que estuvimos, que no está ahora en el programa, es decir, que estamos viendo desde todo el histórico en Cantabria, ver un poquito de eso, porque muy pocas entidades, creo que ninguna, puede decir que llevamos 30 años de trabajo en esta línea de trabajo. Con un solo reto, que los chicos y las chicas sean los protagonistas. Y eso es importante y es también el cambiar la mirada y el hacer. ¿Alguna duda? Bueno. Nos vamos metiendo un poco en la casuística, que es, tenemos que mirar el pasado para construir el futuro y para hacer todas las cosas que queremos hacer y que vamos a contar, ¿cuál es el reto que tenemos? Tenemos que visibilizar lo que hacemos, por eso hacemos los días mushe, los días de puertas abiertas, ya hemos publicado alguna cosita del otro día en el encuentro que hemos tenido ahora en Extremadura, para trabajar lo que estamos poniendo en valor. En los mismos sitios que los medios de comunicación nos son fieles y nos siguen a ultranza es en Ceuta y en Melilla. En Ceuta y Melilla todos los medios se vuelcan, comunican. Y el resto nos cuesta más lograr trasladarlo, pero bueno, se van haciendo ahí apoyos. ¿Por qué básicamente? Porque lo que no se ve no existe. Y lo que no se existe, no se apoya. Y lo que no se apoya, no se subvenciona. Y entonces, si no hay recursos, ya hemos dicho que el arte y la emoción, todo bien, pero necesitamos recursos económicos para hacerlo. Porque claro, a un médico nunca se le pide un flux, que se le pide a un artista, se le pide a un maestro. Esto es vocacional. Y bueno, sí, es vocación, pero entendemos que todo el que trabaja en algo es vocacional. Aparte de vocacional, también tiene que haber recurso. Y ahí hay que demandar claramente esa necesidad. Por eso lo que planteamos es que nos ayudéis a visibilizar. ¿Vale? Hemos creado un hashtag de lo que es este encuentro, Redarte 2024, Miraflores. Y lo que yo entiendo es que vosotros ya estáis aquí contando, diciendo, mandando cositas de lo que hemos hecho. Lo estáis haciendo, ¿no? No, no hay cobertura, pero no hay cobertura. Ah, bueno, pues ahí hay bococitos que vais buscando. Ahora luego os decimos dónde está la cobertura para que... En la escalera suele haber cobertura. Luego esta noche ya os tenéis sentaditos en los escalones, porque ahí hay cobertura y hay muchos espacios que se van a encontrar. Vale. En esta idea de comunicar es como muy importante también que comuniquemos en una única dirección. Cuando estamos comunicando, pues nos pasa todo esto. Son caras y expresiones. Comunicar no es contar y lo que tenemos que dar es una intencionalidad a lo que estamos haciendo. Y nos da la sensación que no estamos logrando tener el impacto que podemos tener. Entonces, sí que pedir que me imagino que todos, bueno, casi todos los que estáis aquí ya tenéis acceso al centro de recursos de la Fundación. Bueno, algunos, José, los nuevos, los invitaremos, ¿vale? Pero es la página web de la Fundación, es donde nosotros tenemos toda la información de los distintos programas. Se publican diariamente cinco o seis noticias de lo que es el trabajo que se hace. Porque trabajar en doce comunidades y en cinco o seis programas es mucha información. Algunas noticias son muy tristes, porque nos mandáis dos fotos y no nos mandáis texto, nos mandáis dos frasecitas. Vamos a ver si eso lo mejoramos algo para que nos contéis un poquito más, ¿no? Y luego, aparte, en el centro de recursos. En la página web hay una parte que pone acceso al centro de recursos. Cuando entráis ahí, os aparece este identificador. Sí, para los centros, sobre todo, no vemos que a lo mejor les tiene un nuevo vínculo. Nosotros damos de alta por defecto al correo institucional del centro educativo. Y si tenemos la información al correo electrónico del director o directora del centro y del coordinador o coordinadora del centro. Si vosotros o vosotros también nos dais otros correos que necesitéis o consideréis que deban tener acceso a este espacio, pues no lo tendrá, evidentemente. Entonces, simplemente, pues en la primera ocasión que recibáis un correo, o sea, se recibe un correo o un eid al correo electrónico. Hay un vínculo para llegar ahí que os llevará a esta página. Se pone el correo electrónico desde que estás accediendo. Y la contraseña que tiene la original, la que llega de primeras, es una amalgama de números, letras y símbolos. Que os recomiendo que la modifiquéis por una más recordable. Ya es decisión de cara a vosotros. Y nada, bueno, accedéis, entráis a la parte en la cual están todos los documentos de la Fundación. Que si no me equivoco dentro de la carpeta, incluso tenéis qué tipo de documentación es la que está ahí accesible. De acuerdo, entiendo que todos los artistas ya domináis el centro de recursos, ¿no? Tú no, salió, ni que no. El centro de recursos también lo que está es, y nos ha costado mucho, está como una parte del histórico del trabajo de la Fundación. Es decir, hay programaciones desde hace diez años, informes, materiales. Es decir, explorar, buscar. Ahora, para los eventos que empezáis nuevos, os mandamos siempre una chuleta de hola, estamos aquí, y os mandamos algunos documentos y otros están ahí en la parte privada. Pero sí que os invitamos a que tú los veis. Todos los que habéis estado en este encuentro, si queréis tener acceso, si os han mandado vuestros centros, os daremos acceso. Que os inviten y entonces tendréis acceso. Digo porque ahí tenemos, por ejemplo, documentación sobre Yefuli Menuhi. Tenemos también ahí todo lo que es biografía sobre determinados temas específicos, programaciones, unidades didácticas. Bueno, un material que entendemos que puede ser muy práctico para vosotros. Vale. Me imagino que todos seguís redes sociales. Nosotros tenemos el canal de YouTube que lo tenemos más como repositorio. No sé si es el que tenemos el backup de todos los vídeos que nos va a ir mandando. No sé, Ramiro, cuántos vídeos tenemos ya. ¿3.000, 4.000? 3.000, 4.000 a... No sé, a 700 al año. Del trabajo que se va haciendo. Eso es muy importante porque es parte de lo que trasladamos de la red que estamos tejiendo juntos. Nosotros no subimos solamente los vídeos que sean magníficos porque todos los vídeos son estupendos en la medida que hay una parte de un trabajo hecho. Y eso habla también de lo que es la amplitud del trabajo. Y luego, los otros canales que tenemos es Facebook, cada vez menos Twitter. Y iniciamos hace un año con Instagram y ya tenemos, bueno, digo un año que han sido seis, siete meses y ya tenemos mil seguidores fieles en un año. Que la verdad que son cifras que nos dicen que son muy interesantes. De hecho, tenemos un tráfico en noticias, en información y en toda la documentación que tenemos que está muy superior de muchas entidades que pueden estar en la misma línea nuestra de lo que es el tráfico de información. Bueno, ahí tenéis los perfiles, cómo vais a tener el acceso. Claro, con toda esta información y tantas estas cosas, a nosotros ya nos empieza a preocupar algo. Claro, es decir, qué queremos que cuente Google de ti, de nosotros y qué queremos nosotros conseguir. Porque es muy importante que tengamos 25.000 o 250.000 visitas al año, que las tenemos. Pero claro, con eso, ¿qué estamos haciendo? Ya que estamos llegando. Y eso es lo que quería que fuéramos capaces de compartir y de reflexionar juntos. ¿Qué queremos conseguir con esta información? Nosotros ahí tenemos un trabajo de una exposición en el centro en la que están las familias. Ahí hay uno de esos murales que se han hecho. Este es otro de los murales que si veis ahí el trabajo. Bueno, pues uno está más elaborado, otro menos un trabajo. ¿Qué queremos compartir? Pues posiblemente este tipo de imágenes. No sé. Bueno, de una actividad de un día museo con un niño. Este otro tipo de imágenes, de un día por la paz. Porque claro, son de mandar las palomitas de la paz y las manitas, que no es muy museo. Que ya hay que plantear. Bueno, pues esto es una cosa del Colegio Miguel de Unamuno, desde la terraza, hizo otro tipo de trabajo. Lo que queremos es que tenemos que empezar como también a que se nos visibilice de otra manera. Y en lo que estamos suspensos, y lo ha indicado ahora José, estamos suspensos como fundación. Vosotros y vosotras no estáis suspensos, pero hacéis parte un poquito de ese suspenso. Es en cómo comunicamos y cómo visibilizamos. Los colegios hacéis cosas maravillosas y se quedan en los coles. Es estupendo, porque lo ven los profes, los niños, las familias. Pero si tenemos una ventana que es, por ejemplo, tu comunidad autónoma, la consejería tú puedes mandarles información. Pero es que encima tú tienes una ventana que llega a 12 comunidades autónomas, que llega a una red internacional y entonces es que quieres ir trasladando. ¿Y cómo quieres irlo trasladando? Nosotros queremos abrir ahora una serie. Os voy a dar más trabajo, pero ya sabéis que los que no tenemos a los niños y lo que tenemos es la documentación, también tenemos que intentar iros aportando cosas. Lo que os invitamos a que no os mandéis vuestra foto preferida. Y os enseñamos la primera foto preferida que hemos recibido. No sé si lo leéis, me manda un artista un texto. Bueno, he cambiado algo para no dar muchas pistas de dónde era. Y que nos dice, quizá no se pueda publicar explicando esto, pero es mi foto favorita. Es decir, un niño que en una actividad iba siempre sin ningún atrezo y sin nada porque su familia no valora el museo, es de otra religión, piensa que estas cosas no son. No son y encima el niño es autista. Entonces, bueno, se junta todo, ¿no? Y ese día en el taller, pues fueron los compañeros los que le arroparon, los que le caracterizaron y en el que al final el niño participó como una foto más. Entonces, nunca podemos decir qué artista lo ha mandado, ni qué colegio es, ni qué niño es, ni lo podemos publicar. Pero esa es esa foto mágica y eso que hemos logrado transformar. Y eso es lo que os pedimos, que seamos capaces de trasladar y comunicar esa otra mirada. Porque siempre que salís los coles en los centros y en los medios de comunicación es porque ha pasado alguna desgracia o porque pasa algo. Entonces, vamos a cambiar esa mirada y vamos a ser capaces de pensar en positivo y trasladar en positivo el potencial en lo que estamos haciendo. Cuando nos mandáis informes o nos pedimos que qué pasa, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada malo. Es decir, normalmente siempre pensamos en negativo, en incidencia. Entonces, vamos a pensar en positivo y vamos a ir siendo más optimistas. O sea, los informes algunos son realmente bastante listos. Bueno, he cogido aquí algunas imágenes de fotos que nos mandáis para compartir. Nosotros os estamos pidiendo que nos remitáis en cada trimestre, tres, cuatro, cinco, seis fotos. En el informe inicial decíamos que tres fotos, pero ahora planteamos, y estoy dando algunas pistas, de cinco a diez fotos, porque con tres fotos se nos quedan muy escuetas. ¿Por qué? Porque a veces mandáis tres fotos que no se puede aprovechar ninguna. Entonces, si mandáis cinco o diez, es mucho más. Bueno, pues esto, están planteando, ¿veis? Algunas actividades, pues queremos que a lo mejor con una foto de esta es suficiente, pero que seáis fotos que narren algo, no las primeras fotitos que hemos hecho. Bien, esto es un colegio de Castilla-La Mancha, que lo que nos manda es una, nos mandó cinco o seis fotos, y lo que nos manda es toda una información sobre lo que han hecho. Esto es ideal. Yo me gustaría clonarla y que se trasladara, porque ¿de qué me sirve que os mandéis tres fotos y no os contáis de qué sirven esas fotos? ¿No? Una vez, un artista mandó cinco o seis fotos en que todos los niños estaban cabreados, llorando, enfadados. Y yo le llamé, no sé, no tienes otras. Dice, es que hemos trabajado los sentimientos. Dice, yo hemos empezado por el enfado. Dice, pero yo cada semana te voy a mandar uno. Dice, muchas gracias, pero si me hubieras mandado esto, hubiéramos entendido. Entonces, ya sabemos que vais muy pillados, que vais a tope, pero que si mandáis algo, que lo miméis. Igual que nosotros, intentamos mimarlos y cuidaros, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la coordinadora de este centro, que es la directora del centro, un domingo, porque lo mandó un domingo, nos manda esto, sé que nos está mimando y nos está cuidando. Entonces, dice, no te he podido mandar nada a lo largo del año, porque los otros trimestres no me mandó nada, pero lo que me ha mandado es que me valide. No es la cantidad o es decir, doy a la casilla, sino la calidad en la que voy. Pues una imagen bonita. Niños y niñas compartiendo un trabajo que han hecho, ellos naturales, el hacerlo. Alguna propuesta. ¿Qué mirada compartimos? Estas tres fotografías son de un centro de educación especial, pero en un caso se ve obviamente que es una niña de educación especial, en las demás fotos no. También es qué queremos trasladar y qué imagen queremos dar. Cuando mandamos algo, ¿qué queremos? Yo creo que los artistas lo saben cuando van a un casting, qué quieren hacer, cuando preparan su book, o cuando alguien está buscando el trabajo y busca un currículum. Bueno, aquí lo que queremos también es ver qué estamos trasladando. Aquí tengo una foto que me encanta de formación de docentes. Claro, porque normalmente me mandan formación de docentes en un momento que no se vea y al final no dan la cara y esto se nos ve felices a todos participando. Entonces, a ver, estoy haciendo una formación, estoy haciendo algo que es motivador. Luego ya hay gente que empieza como a currarse. Yo he trabajado la figura de Yehudin Minuhi, he trabajado con los niños y entonces pues te manda esto. Claro, cuando decía he trabajado la figura de Yehudin Minuhi y te manda una foto de Yehudin Minuhi en internet, digo pues no sé, bien, pero esto podemos ir planteando. Bueno, fotos de este tipo en el que va trabajando, en el que no lo hacen como en un cómic, qué historias queremos contar, cómo queremos irlo contando. Ahí en el trabajo con las familias. Claro. Luego tenemos un 30% de fotos o más que recibimos que son tal cual. Había puesto muchas más, pero dije no voy a sacar. Pero tiene la foto esta que está boca abajo. Se la ha hecho más que pretendió. Vale, y esa foto, qué maravilloso, porque es el peor sitio. Ahí todo lo que ya era la basurilla y tal. Pero encima está movida. Y encima, un cable por medio que se pueden estrellar. La ley de prevención tampoco. Pues de esta recibimos muchas. Recibimos muchas en las que están en la sesión de danza y una niña, si esto y se le ve un poquito la agita, de verdad que tú no has visto la imagen. Digo que esas cosas hay que cuidarlas muy mucho, porque nosotros somos esa mirada y no lo vamos a cuidar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta imagen que me lo manda, es muy, ¿dónde está? Bueno, el rap que hace es estupendo. Un rap de Navidad genial. Y luego, ¿pero cómo me puedo mandar esta imagen? Que están ahí, que no se ve, oscuro. Que encima está, demos un poquito valor a lo que nosotros estamos haciendo. Planteo ahí otro tipo de trabajo de un vídeo en el que, junto con el vídeo y el enlace, lo que nos mandan es un tema también de género. Un hombre ha ido al espacio, hacen una animación, un trabajo, y luego al final las que van al espacio son ellas, porque ya está. Y hace todo una. Entonces, vamos viéndolo, ¿no? A ver, ¿qué veis aquí en estas fotos? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, no se ven los pies de la profesora haciendo la foto. Que no puede enseñar las caras del alumnado y está ahí haciendo lo que puede. Claro, claro. ¿Puede ser, claro? Yo, ¿qué veo? Es decir, esta primera foto, la están haciendo la sesión Muse, pero eso lo podría hacer cualquier profesor de un centro, cualquier tutor, dentro de la sesión del área de artística y más en secundaria, que hacen cosas brillantes. Claro, yo en el Muse tengo que plantear otras imágenes, algo diferente, porque si la mirada que yo doy es la misma que den los profes, pues ya que es, os tenemos que decidir, no aportáis nada. Para lo que ha dicho ahora Mario, que hay en algunos centros, en algunas comunidades, que no se puede sacar la imagen de los niños. Pues aquí tenemos algunas imágenes en las que no se ven las caras de los niños, con distintas técnicas para hacerlo. En ninguna de ellas se puede identificar, con lo cual se puede ir planteando, pero claro, si mandáis esto, también tenéis que contar los niños hemos trabajado, hemos aportado, todo lo que vais haciendo. Bueno, estas fotografías son muy artísticas, muy bonitas, tampoco hay imágenes en las que uno pueda decir que no estoy protegiendo lo que son las imágenes de los niños. Porque hay otros que qué es lo que hacen, la fotografía del cole, la tutora hablando, o la coordinadora, porque como no se pueden sacar los niños, pues lo que salen en todas las fotos es la artista y la profe, que alguno pensará que ellos tienen estos, que no salen los niños, porque nadie sabe qué hay detrás. Pero bueno, vamos a ver cómo logramos involucrarlos. Sobre esto se pueden hacer un montón de trabajos, un montón de perspectivas. Aquí tenéis esta foto, que es una foto muy bonita de trabajo, muy creativa, de juego sobre panos para hacerla, o del trabajo de la obra que están haciendo. Y todo esto muestro lo que es el trabajo, otro tipo de trabajo que se está haciendo, que no tiene que ser solamente manos o pies, sino recojo. Otro tipo de trabajo. Y luego está, antes de ya meternos, porque ahora vais a tener que vosotros que hacer una actividad, claro. Bueno, a partir de aquí es, para poder comunicar y ser capaces de trasladar lo que quiero hacer, pues lo que tengo que hacer es planificar lo que quiero contar y qué quiero que sientan. Es importante, porque a lo mejor quiero sacar una sonrisa, como en esto de lo políticamente correcto, digo, ya estarán aburridos de mí cuando llegue a esta parte, pues lo que voy a sacar es una sonrisa y entonces está muy bien lo que queríamos sacar, ¿no? Es decir, qué quiero contar y qué es lo que quiero que sientan, para qué lo cuento y para quién lo cuento. Y lo que os pedimos en la documentación, en los vídeos, en las fotografías que nos remitís a la Fundación es que eso nosotros lo queremos contar al público en general y queremos ir trasladando lo que hacemos. Entonces, que esa apertura que lo tengáis presente. Es muy importante que le demos un titular, que cuando mandemos a la Fundación esa noticia de empezamos en un nuevo instituto en Extremadura, bueno, ¿qué quiero empezar? Empiezo en el instituto o otro centro que se apunta, es decir, y depende de cómo tú desintitular, tú estás generando. O la consejería ha incluido un nuevo centro en el programa porque dependiendo de lo que digas estás dando más importancia en un caso o en otro, ¿no? ¿Cómo establezco esa línea de creación, de fotografía, que me voy a mandar fotografías, vídeos, cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesita? Y más importante, ¿quién necesito? Porque si el artista está haciendo el taller, necesita alguien que refleje esas imágenes. ¿Bien? Entonces, bueno, a lo mejor necesita un aliado, un compañero, el docente que le haga las fotografías o que podamos tener algún voluntario, algún colaborador. aquí necesito para hacerlo y luego es muy importante, ¿a quién lo tengo que mandar? ¿Y cómo lo mando? ¿Vale? Y de eso también vamos a hablar. ¿A quién lo tengo que mandar? Es siempre que sea un trabajo en el que ha participado alguien vinculado al programa Muse, se manda a la fundación porque nosotros tenemos la responsabilidad de todas las imágenes y de todo lo que tenga que ver con el programa. Entonces, pues algún ayuntamiento organiza cosas con los artistas Muse, lo difunde, lo saca, lo promociona y, bueno, el trabajo ha sido de artistas Muse. Los colegios son de la Consejería de Educación, pero es el ayuntamiento el que lo propicia en su semana cultural. Eso queda un poco feo. Si luego aparece un niño que no tenía derechos de imagen, dice, ah, mira, es que esto era del Muse. No, no ha pasado por nosotros. Entonces, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de la supervisión de las imágenes, la supervisión de los logotipos, la supervisión de los textos, hacer. Si es una actividad que hace el centro, no, es decir, nosotros no sumamos a lo que hace el centro, pero si participa alguien del programa Muse, tenemos que hacerlo. Y lo mandáis a la fundación, al correo de FIME, que es el correo que se manda toda la documentación. ¿Vale? Bien. Ahora que os voy a pedir que vamos a generar, nos queda aquí, pito, ¿verdad? Vale, pues cuando nos queda tiempo, lo que quiero es que me hagáis una noticia de lo que ha sido el día de hoy. ¿Vale? Entonces, hacemos un sitio con este, voy a ponerla. A ver, perdona, un poco a raíz de esto, que yo he observado en, sobre todo el último curso, que hay centros que tienen sus propias redes y son muy activas. Entonces, creo que también el colaborar con, por ejemplo, el Instagram de la FIME, que colabore con los centros que saben que tiene sus propios. Aquí en el Loranca justo hay un Instagram que es muy activo. Entonces, que estas publicaciones que suben o en salir de Fuenso en Talavera, yo llego a casa y hay una publicación de lo que hemos estado trabajando ahí. Que esas publicaciones pudieran ser conjuntas claro, pero aquí hay un tema de la responsabilidad legal de si eso no es correcto. ¿Vale? Entonces, es, ¿por qué lo tienen ellos antes que nosotros? Porque no nos lo había remitido a nosotros. Es decir, cuando tú llegas a tu casa, el colegio lo ha publicado, pero el colegio no lo ha mandado a la fundación. Pero porque los coles tienen sus propios permisos para publicar las fotos del alumnado su centro, entonces, ellos tienen su propio funcionamiento, incluso centros que no enseñan caras y demás, pero están diciendo... Hay que aprovechar, nosotros... Claro, digo que está desaprovechado que no se compartan esas publicaciones. que muchas veces en una actividad de centro que hay una actividad que se hace en el programa Muse y lo compartes en redes sociales, pues se comparte entre todo y nos seguimos. Eso es importante. Pero cuando tú tienes que hacer un vídeo de una actividad que se hace, ¿vale? Ese vídeo, quien primero lo tiene que avisar, estoy hablando, tiene que ser que tú lo revistas a la fundación para que se revise y se haga el montaje del trabajo que se va haciendo. Bueno, hay coles con 5.000 seguidores en Instagram y me molaría que esos 5.000 seguidores viesen de dónde vienen esos vídeos, porque están muy activos de verdad los centros. Nosotros tenemos 250.000 seguidores, digo que me parece muy bien, pero el tema es si tú no lo mandas a la fundación, ¿vale? Nosotros es muy difícil que consigamos financiación en algunas comunidades autónomas porque no tenemos vídeos o documentación de esos territorios. Para mí una cosa no quita la otra, creo que es complementario. Pero luego los vídeos de YouTube tienen 5 visualizaciones. No, tiene bastantes más. Está bajando, está cada vez menos. Entonces, muchas veces incluso en los mismos centros se hacen materiales que luego ellos no ven, muchos materiales que hacemos son de final de proceso, entonces esos chavales al final no se les han mandado. Intento siempre donde vengo pues a los centros donde he estado oye, esto ya se ha publicado, ¿sabes? Un tiempo después cuando esto ha publicado. Pero es un tema de etiquetar. Lo que tenemos que aprender es a etiquetar. Ahí está. ¿Vale? Es decir, si en una sesión museo se hace una actividad, se manda a la fundación, la fundación la cuelga de etiqueta y tú reetiquetas como escuela. Si yo hago algo artístico, no directamente con el artista museo, pero que creo que forma parte de la línea de escuela, lo que hago yo es yo lo cuelgo y etiqueto a la FIME y la FIME me republica. Y entonces ahí es donde generamos. Y como se etiqueta ahora en Instagram son publicaciones compartidas. Y entonces los hashtags también sirven. Hashtag FIME yo aprendí con un tiempo y ahora estoy viendo hashtag FIME y arroba FIME y entonces... Y luego a los chales lo de YouTube les puede motivar mucho, pero es que creo de verdad que el canal de YouTube está... No entra. ¿Eh? No entra, no entra. No entra, no entra, no entra. A ver, lo de los puertos. A ver, nosotros hemos puesto en marcha todo el tema de Instagram por el tema de los chicos y chicas, ¿vale? Hace dos años elaboramos todo un trabajo para trabajar con chavales de instituto y generar con ellos redes. Pero no estoy hablando ahora de ese trabajo con los chavales. Lo que estoy planteando ahora es del trabajo que realizáis como profesionales de la Fundación, tiene que ir a la Fundación y lo que se haga. Porque el tema es no puedo tener mucho impacto cuando nos mandáis todos los vídeos. Por ejemplo, la mayoría de los vídeos y materiales del primer trimestre de septiembre a diciembre no lo habéis mandado a partir del 20 de diciembre. Es imposible tener impacto porque está en todo el mundo de vacaciones. Entonces, bueno, esa inmediatez hay que tenerla en cuenta para irlo trasladando. Cada vez que uno hace algo que tiene impacto lo que hay que hacer es que se traslada. Pero también es importante una cosa. No se trata de hacer muchas cosas sino que tenga un contenido, que tenga un sentido y el exceso de información y de comunicación no nos lleva a ningún lado. y qué queremos comunicar y cómo. Y a veces estamos saliendo en cosas que no queremos discutir y de pronto me salió un vídeo como le salió a un centro en el que estaban por el campo en una fusión y el director iba fumando. Que puede fumar porque está en el campo pero aquí va con un... Bueno, entonces, que también tenemos que ver. Lo que estamos planteando es nosotros como fundación tenemos unas pautas, una forma de trabajar y tenemos que también ser coresponsales con lo que son las administraciones y con los test la imagen corporativa que tenemos que irlo trasladando. ¿Vale? Pues lo que os pido es eso, que hagamos una noticia de lo que ha sido el día. ¿Vale? ¿Pero igual? ¿Eh? ¿Ingual? No, no, vamos a hacer la... grupal para que haya una noticia imagino que tiene que haber imágenes porque si no no vamos a poder publicar nada y imagino que también tiene que haber puede haber fotografías y puede haber algún vídeo. ¿Y texto, no? Podéis mandar también y poderlo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé si cómo estáis para no complicarnos mucho dos, cuatro, cinco, ocho, ¿vale? Es un número bonito. Nos juntamos derecho en ocho y vais a dos en todos. esquemas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias!